Conoce parte del sistema de cuevas y cavernas en el pueblo de Lares, Puerto Rico. Y es que en tu lista de actividades no puede faltar la excursión que ofrece la gente de Puerto Rico Interior Tours. Un día lleno de aventuras de espera entre hiking, observación de petrógrifos de nuestros indios taínos, realizar rappelling y zambullirte en el río subterráneo puede ser opcional, ya que hay rutas alternas para los menos atrevidos. Separa tu espacio hoy, llama al 787-487-7815 y dile a Gabriel que también quieres zumbarte a la aventura. Soy Suri y te presento los mejores tours en Puerto Rico, de la A a la Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!